¡Suscríbete! ¿Qué decía? Yo cuando vuelo que están transformadas de hombre a mujer, por muy buena que se le vea, a mí no me gusta. ¿Qué te tendría que enseñar para darse cuenta? ¡Su pene! ¡Es que si no, no me centro! ¡No me arrancarían de aquí! ¿Usted es taxista o es cantante? ¡Te vi sufrir! ¿Es muy larga la canción? ¡Déjame susur hasta el oído! ¡H! ¡H! ¿Por qué le canta al móvil? Porque hago como mi micro, hago como mi micro. Y luego las letras. ¡Caballo salvaje! ¡Caballo salvaje! ¡Caballo salvaje! ¿Qué serían capaces de hacer por el Real Madrid ustedes? ¡Vamos! ¡Lo que quieras! ¡Cojo ahora mismo, me pongo en pelotas y me recorro todas barajas en pelotas! El Bernabéu es mi casa. ¡Estoy más allí que aquí! ¿En el Museo del Prado? ¿Eh? ¿El Museo del Prado? ¡Eso para los tontos! ¡El Prado es una mierda! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Bueno, aquí tenemos la votación ahí detrás de nosotros y me gustaría que nos dijéis en vuestra opinión quién es el candidato para ir a Español del Año a nuestra semifinal. ¿Los hermanos Coqui, macho, ibérico, la adrenalina o caballo salvaje? ¡Vamos! ¡No os dejéis llevando! ¡Yo estoy entre dos! ¡Yo también! ¡Entre dos! ¡Vale! ¡Yo estoy entre caballo salvaje y los hermanos Coqui! ¡Sí! ¡Bueno, yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Sí! ¿Cuál decís? ¿Cuál decís? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No! ¡Que pasen la ronda los dos! ¡Oye, hacemos una cosa! ¡No, yo caballo! ¡Yo voto por caballo! ¿Y tú? ¿Caballo? Yo... Yo soy... ¡Que pasen los dos! ¡Que elijada, que elijada! ¡Que pasen los dos! ¡Los dos! ¡No, los dos! ¿Pueden pasar los dos? ¿Pueden pasar los dos? Hombre, en realidad no, pero aquí está todo el mundo diciendo que sí. ¡Sí, los dos! ¡Vaya jefe! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Pues pasen los dos!